ese es el que está vendiendo más palomas en los colombódromos y tú sabes cuando es de quién son las palomas de león? De Soca. Mira, este cultivo de esta paloma está aquí, está embolado Maicía Habana y Habana Guantanamo. Con primeros premios te doy. Estas líneas han incrementado con mis palomas aquí, se han mezclado y ya han tenido resultados. Estoy esperando ahora que se vuelve kilómetros. Entonces, los demás mosaicos son de las palomas de medio Betenco. Los azules, los mosaicos azules de medio Betenco. Oye, ¿tienes de Betenco aquí, compadre? ¿Canelo no tienes ninguno? Uno solo de la vez. ¿Betenco? Tiene de Betenco y una paloma de unido. Las tres palomas, mira, las tres guías unidas. Eso no puede faltar. Déjame verla. ¿Qué tiene adentro? A verla más, a verla más, a verla. A la mitad, déjame ver. Tíralo así, cógelo y ábrelo ahí a ver. No, no, las piernas y el salón. ¿De qué línea viene el palomas? De Emilio Betenco. Lo padre, lo padre de Emilio, lo padre de ese paloma. ¿Te vas a la cola? No sé, lo compró un tipo en Guantánamo a La Habana, le pagó un poco, ¿dónde vas? El amigo de Ebrahim que está en Brasil. El médico.